Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Porque Él es bueno Al Dios de los dioses Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Él dio a su pueblo Por el desierto Hirió a grandes reyes Y dio muerte a reyes poderosos Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Él le dio sus tierras En herencia a Israel su siervo Y nos libró Y nos libró De nuestros enemigos Demos gracias al Señor Amén